¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que un poquito vale la garganta, entonces tomando tecito con limón y miel. Ponle tequila, amigo, que esa es la clave. Oigan, este... Es una que descubrí en República Dominicana, bastante bueno, una grata sorpresa, no nada más el país, sino también esta... Oye, ahora que andamos en Facebook nos va a mandar clasificación C este programa, ¿no? No, porque es este... Es Hidral Mundet. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues este programa... Que vendés nos patrocine, cara. Así es. Oye, que... Programa número 32, ayer echamos el 31. Yo tengo muy rápido y a la mente un 32, creo que el mejor 32 de todos los tiempos. Marcos Allen, ¿no? No sé de qué otro... Sí, sin duda. Totalmente. Bueno, ahí tenemos a Franco Harvey, mira. Nah, ese fuera. Pero sí está ahí Jim Brown. Jim Brown. Edgar y James. Ah, no, espérenme, ahí está Truman Thomas también, es un grande. No, no, Truman Thomas a 34. ¿Quién es ese 32? Oye, Jimson. Oye, Jimson. Ah, el mismísimo Oye, claro. Fíjate que, dato curioso, me costó más trabajo encontrar fotos de él de americano, de fútbol americano, que del asesinato de su ex, ¿no? O sea, todo lo que hay de Oye y Simpson son sobre el juicio, ¿no? Hay una serie muy buena, ¿la vieron? Sí, cómo no, con lo de los guantes, vale la pena. Vale la pena. Digo, ahí nada más. Jim Brown, tal vez el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? Sí, ¿no? Decíamos de los jugadores. Sí, el mejor jugador. No como jugador, el mejor jugador de todos los tiempos. Nah, Jerry Rice. Nah, Tom Brady. Tom Brady. Pero como corredor está él y Barry Sanders, ¿no? Él y Barry Sanders están ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser justos. O sea, yo no recuerdo a oye y Brown jugando como niño, porque estaba muy chico. No, es que hay ustedes porque están rucos, pero yo no me acuerdo bien. Y este... Entonces, es muy difícil juzgar de highlights y de estadísticas. Fíjate que él, en algún momento, cuando comentó partidos o le preguntaban, había muchos corredores ya más flaquitos que se salen del campo y evitan el contacto. Y él decía que no concibía a un jugador haciendo eso. Entonces, él nunca evadió o esquivó un contacto, ¿no? Siempre fue de frente junto a castigar a que lo atacleaba, ¿no? Yo tampoco. Pues sí, así fue el número 32. Y ahora sí, el Super Bowl 32. ¿Cuál, Sean? El que estuviste esperando, Sean. Ilumínanos. Los mismísimos broncos de Denver sobajando a los Green Bay Packers de mi hermano que desde entonces no me habla. Así es, así es. En su momento, con Didi, en su momento calificado como el mejor Super Bowl de la historia porque tuvo un marcador muy cerrado, tuvo cinco cambios de liderazgo, o sea, del equipo que iba al frente. Juegazo, juegazo, el helicopter play de John Elway que nadie olvida, la jugada de tu favorita, Renan, de cuando meten a Terrell Davis al campo con migraña que no podía ver nada y Mike Shanahan le dice, a ver, señor, necesito que estés dentro del campo o no van a creer este engaño de corrida. Así es, así es. En fin, y la jugada final, ¿no? Bueno, una de mis favoritas es la penúltima jugada, lanzan un pase Red Fire y tienen una colisión contra el receptor de Green Bay que va a haber sido Antonio Freeman, Steve Atwater y mi córner Tyrone Braxton. Y los tres quedan knockout del madrazo que les da Steve Atwater, los tres quedan knockout. Entonces, la última jugada del Super Bowl la juegan sin el receptor de... Ya me acuerdo que no era Antonio Brown porque justamente lo que yo pensaba es, híjole, ellos perdieron un receptor ahí medianón y yo me quedé sin los dos, sin mi safety y el córner. Mi córner titular. Ajá, pero John Mobley es un pasecito ahí al centro y John Mobley se cruza y lo batea y ya te imaginarás mis brincos después del... Pues mira, era favorito, era favorito por 11 puntos Green Bay. Yo sí le iba a Brett Favre, de mis jugadores favoritos era el general. Y confieso que a mí Denver siempre me ha caído un poquito mal, la verdad. Entonces, además era Brett Favre, de mis jugadores, con el mejor estilo para jugar, la ponía en el aire, excelente, el general Brett Favre. El medio tiempo fueron... ¿Dime? Termina, termina. Que el medio tiempo fue, ¿cómo se llama? Queen Latifah y los Temptations y Boyz II Men, ¿no? Y con lo que me he dado cuenta, cada Super Bowl que hemos puesto, desde que rompieron la barrera del millón de dólares, ha subido 100 mil dólares. Nosotros estábamos en 1.3 millones de dólares. El que hablábamos ayer, el Super Bowl 31, estaba en 1.2. Y así para atrás, ¿no? Ahora que hagamos la remembranza del Super Bowl 34, a ver si coincide y se va a 1.4, ¿no? Pero ahí va, ha ido subiendo el precio del comercial. Y aquí el MVP fue Terrell Davis, precisamente. Con 156 yardas, si no recuerdo, que creo que sigue siendo el récord de un Super Bowl. Y además lo hizo en tres cuartos. Increíble. Pues es que él fue el mejor, él fue lo mejor de Denver. John Elway hubiera pasado de noche si no llega Terrell Davis. Le salvó la carrera. Le salvó la carrera a John Elway. John Elway está en el top 10 de los mejores. No, es un top 10. Está abajo del top 10. Está arriba de Tom Elway. Le salvaron la carrera. Y si lo calificamos como busca talentos de coreback, reprueba, pero con todo. Yo vi venir a Justin Herbert mejor que él. Oye, depende de qué alcance tenga tu busca talentos, ¿no? Porque encontró a un tal Peyton Manning lesionado que nadie quería y ahora se trajo a Russell Wilson. Entonces, encontrar talentos se vale debajo de cualquier piedra. No encontró nada, al contrario, talento probado y dijo, bueno, ellos ya lo encontraron por mí, vamos a traerlo. Puedes decir que es el... Hablando de lo que habla este Sean, ahí le tengo una sorpresa. Ándele, a ver. Ahí estás, mira, nomás. Gracias, Omar. Ve, nomás. Eso sí era coreback, mira. 36 segundos, ¿no? Ve, nomás, ve, nomás, ve, nomás. Órale, papá, a dormir. Era nomás, los tres. Era el suavecito, ¿no? Este Steve Atwater. Fíjate, es Brooks, es Brooks el que pierden. Rápidamente ahí para que no nos vayan a caer ahí con los derechos, ¿no? Pero tremendo. Oye, y a ver si ahorita encuentras la jugada que platicábamos ayer de Brett Favre, de su Super Bowl. Ah, ahorita la buscamos, la buscamos. Oye, bueno, de lo que hablábamos de este, el otro día decíamos, deseamos el cambio de emblemas. Y sí, para su época creo que este era uno muy bonito. A mí me gusta mucho. Sí, sí, igual el de ayer, buen logo. Muy bonito. Y lo que te iba a decir ahorita que hablabas de Brett Favre es quizás uno de los... Iba a decir quizás el coreback más divertido de ver. O sea, en el sentido tradicional creo que sí es el coreback más divertido de ver. Porque es un cuate que jugaba, literal jugaba, me refiero a como lo hacíamos nosotros en el recreo. O sea, es un cuate que no le importaba lanzar una intercepción. Ponía la pelota en juego. Iba a hacer el intento de meterla en un hueco de este tamaño. Bueno, disfrutaba cada touchdown como si hubiera ganado el Super Bowl. Corría, los cargaba, los tacleaba. Era un espectáculo. La verdad, daba mucho gusto verlo jugar. Es alguien que siempre me cayó bien en su carrera. Warren Sapp dijo que era su duelo favorito. Era jugar contra Brett Favre. Sí. Por cierto, Warren Sapp dijo... Es Michael Dick por otros temas. ¿Qué dijo Warren Sapp? ¿Qué dijiste de Michael Dick? No te perdí. El único coreback que me entretenía más ver. O sea, no como coreback, sino como un espectáculo, era Michael Dick. Bueno, por su habilidad atlética, ¿no? Sí, sí, sí. Literal era un animal jugando Michael Dick. O sea, nadie lo podía tocar. Rapidísimo. De mis peores derrotas, es una que se avienta contra los gigantes ya jugando en Filadelfia. No, me los hace pedazos en cuatro minutos. Pues sí, la verdad que sí. Oye, este... ¿Qué más te iba a decir? Pues vamos a lo que sigue, ¿no? Para no atrasarnos. Para no darle más. Venga. Ah, lo que decía, ya me acordé. Lo que dijo Warren Sapp de las prácticas de Colin Kaepernick, que fueron muy malitas, ¿eh? Por cierto. Ah, ¿sí? Pues no es sorpresivo, ¿no? Tanto tiempo fuera. Por ahí le decían que, pues, todavía eran unas prácticas privadas y que no tenían por qué publicar los videos, ¿no? Pero él estaba diciendo que fue bastante mal y que por eso no hay videos de la práctica de Colin Kaepernick. Pero bueno, eso solo lo sabe Warren Sapp. ¿Por qué hay un... Ya nos faltan... Ah, eso te iba a decir. Este, nos faltan 71 días, ya para el kick-off. Y Larry Allen, este, juega prácticamente toda su carrera en los vaqueros. Cuando yo leo jugadores con el 71, veo a Larry Allen, dije, pues, este tiene que ir, ¿no? Y ya cuando entro, este, y veo la foto, digo, ah, caray, pues, si tiene el 73. Y dije, sí, es cierto, le doy el 73. En San Francisco, que jugó dos años, jugó con el 71. Entonces, pues, ya no lo quise eliminar de la lista. Dije, no, hombre, pues, este es de los mejores tackles de la historia. Y, este, y lo quise poner. Ahí luego está Walter Jones, este, de Seattle, de los Seahawks, para que no digas que no te pongo a nadie. Un salón de la fama. Al final es un salón de la fama. Sí, no, fue yo, pues, este cuate fue. Y Tony Bocelli, mira nomás esa foto que me encuentro, agarrando a dos como niños. Los tiene ahí para que... Voy a interrumpirlos tantito, nada más acá para concederle a Sean la... Mira. La jugada que comenta, ¿no? Ahí está la primera jugada. Ve nomás. Adiós, papá. Es Andy Ryzen, ¿no? Sí, Andy Ryzen. Y luego le quemó, la novia le quemó la mansión. Icónica imagen de Brett Favre, ¿no? Sí, sí. Hasta gusto, Dios, eres. Así es. Sí, jugaba con ganas, ¿no? Sí, sí. Oye, este... Ese sí no le importaba ponerle en el aire, ¿no? Como Aaron Rodgers, que no arriesgan, pero ni una. Entonces, este... Aunque sea muy buen coreback, sería todavía mejor coreback si se arriesgar un poquito más. Y Tony Bocelli, te iba a decir, dato curioso, él fue la primera selección en el equipo de expansión de los jaguares de Jacksonville. Hay un draft especial y el primer jugador de los jaguares en la historia es él. Su papá tenía franquicias de Subway y ya le andaba quebrando las franquicias de todo lo que se comía, hombre. Entonces, le fueron a prohibir la entrada porque... Lo alimentó bien. De las sentaditas que se metía en el Subway, le andaba tronando las franquicias al papá. Yo justo eso es lo que recordaba. Fue el jugador ancla de Jacksonville. Es el primer jugador de la franquicia. Y el primer salón de la fama de jaguares también. Y quizás... Es una posición difícil, pero quizás el mejor dinero que sigo de la historia de la NFL. Sí, sí tiene un top sin problema, ¿eh? 6'7 de estatura, 2 metros 1 y 146 kilos, ¿no? Y lo que se ve ahí es la extensión de brazos, ¿no? O sea, impresionante. Es una buena técnica brutal también. Tiene un manejo de pies muy, muy bueno. La verdad es que no le daban la vuelta. Así es, así es. Bueno, pues, eso es. Y luego, pues, nos vamos... El día de hoy, la idea de este Fantasy... A platicarnos. Que nos van a dar su pick número uno, que ese es algo obvio. Pero, pues, para la gente que va a escoger, pues, a veces, también de en qué posición del draft van. Pues, evidentemente, tendremos ahí la opción más obvia. Y algunos también en la estrategia. Si vamos por el zero running back o si vamos por zero wide receivers. Entonces, pues, de ahí dependerá. Entonces, cada quien va a ser su pick número uno de su Fantasy. El novato a seguir. Y el jugador que la va a romper, ¿no? El que va a destacar. Que significa que lo vas a agarrar rondas abajo. Y te va a dar más de lo que está proyectando, ¿no? Ese es el breakout. Por traducirlo o interpretarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Omar, platícanos tus recomendaciones. No puse todas, pero cada uno. Porque algunas láminas nos complementan y, pues... No, si quieres, arranco yo con mi pick uno. Y luego ya nos vamos con el de ustedes y vamos regresando con los míos, ¿no? Para ir platicando. Órale, adelante. Arrancamos con el pick uno. Bueno, yo estoy poniendo aquí, obviamente, pensando que puede estar arriba de la posición tres o cuatro. En donde ya puedo agarrar este... Obviamente, si fuera pick uno, estaría por Jonathan Taylor o Christian McCaffrey. Pero, bueno, me muevo un poco yo en el espacio para... Como si fuera un pick... Como fuera la ronda, perdón, el pick cinco. Y a mí me gusta Justin Jefferson para ser el wide receiver uno este año. La verdad es que yo le tengo mucha fe a este... A este Justin Jefferson en el sentido de que creo que va a tener más tardes que el año pasado. No creo que Cooper Cope tenga el mismo año que tuvo este año, pero también lo pongo ahí. Tu micrófono está haciendo un ruido. Te falló un poco tu internet, amigos. Te falló. Entonces, lo que quiero aclarar, entonces, lo que tú estás diciendo, si fueras del número uno al número cuatro del draft, irías por un corredor y tu primer receptor a elegir sería Justin Jefferson? El Justin Jefferson y para mí va a quedar como wide receiver uno. Está fallando tu internet, amigo. Pero sí, lo que dijiste es que va a ser el receptor número uno de la liga. Ok. Sí. Bueno, si quieres... Vamos contigo y regresamos en lo que me... El tuyo, Sean. ¿Cuál es tu pick? Vamos al mío para ver si se estabiliza la señal de... ¿Va, qué va, va, qué va? Yo sí lo hice asumiendo que tuviera el pick uno y... Y me senté a hacer la tarea bien. Dije, a ver, había dos o tres jugadores por ahí que me llamaban la atención. Pero no. Lo que me dio la clave ganadora es checar la edad de Jonathan Taylor. Tiene 23 años. Entonces, le queda todo por delante. El cuate fue espectacular el año pasado. Hay quien va a argumentar que con la llegada de Matt Ryan van a lanzar más. Pero eso no necesariamente es malo para un running back. Te quita el famoso 8-man front. Mucho ventaja, así es. Así es. Entonces, eso creo que le va a abrir mayores espacios. Y también seguramente le va a ayudar a tener recepciones, el famoso check down. Entonces, me quedo sin duda con el pick número uno con Jonathan Taylor. A ver, vamos a ver cómo anda tu micrófono, Omar. Ahora ya estoy mejor. Ya, ya, ya me oigo mejor. Ahí está, ahí se le... A comentar, yo tengo ahí a Justin Jefferson. La verdad es que lo veo con todo el volumen este año. Este, también me puse a un poquito a echarle números. El año pasado termina con 191 targets y 145 recepciones. Pero realmente ha comparado... Termina con 191 y 145. Y lo comparo con Justin Jefferson que tuvo 100. 170 y 108 recepciones, ¿no? Volvió a fallar, amigo. Creo que... Volvió a fallar, pero se entiende. O sea, sus números son mejores que los de Cooper Cup. Ya. Entonces, la verdad es que estoy viendo a Justin Jefferson. Este va a llevarse todo el volumen. Porque la tele no tiene la... O sea, ya están entrando en decadencia. No le traen otro receptor, aunque tienen ahí al otro muchacho, a Osborne. Y al final, este... Kirk Cousin, ¿sabes qué es un coreba que te va a tirar 4.500 yardas? Entonces, sí, sí estoy viendo que te va a llevar todo el volumen este... Justin Jefferson. Y sí lo pongo como el wide receiver 1. El cambio de... De head coach va a ayudar, ¿no? También la ofensiva va a ser más, este... Mucho más aérea. Así es. Bueno, pues... Sí, creo que se refuerzan bien en la línea. Entonces, sí, yo creo que Justin Jefferson puede ser el pick 1. Y también asumo, desde el punto de vista, que no creo que Cooper Cup tenga los mismos números del año pasado, porque le traen a Allen Robinson, ¿no? Y es muy difícil normalmente repetir a ese nivel, ¿no? Pues sí. Mira, yo estoy jugando... Yo estoy jugando Zero Running Back. Me gusta lo que he visto en mis mocks. Y siendo el número, el pick número 1, el pick número 1, o me voy por Justin Jefferson por el tema del head coach y el cambio del esquema ofensivo, o me voy con Cooper Cup, donde pues creo que, a pesar de que haya llegado Allen Robinson, la va a seguir reventando y va a ser garantía. Si te pones la anterior donde está lo tuyo, ahí están los receptores número 1. Y ahí nos están sugiriendo la gente de Fantasy Football. Fantasy Pros. De Draft Wizard, Fantasy Pros. Nos ponen ahí que Cooper Cup fue el 1, lo promedian como el número 1 y que su piso sería el número 4, ¿no? Y Jefferson lo ponen en promedio como 2 y su piso sería el 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jamar Chase tiene un poquito más de riesgo, ¿no? Te lo mandan como un 9, ¿no? O sea, dices, el que le gusta Jamar Chase, pues puede caer hasta el número 9. Davante también puede caer hasta el 8. CD Lam, algunos lo ponen muy alto. Creo que sí se vuelve receptor uno de un equipo atractivo, o sea, pasador. Pero, pues sí, yo me quedo regresando a mi pick. Cooper Cup la debe reventar otra vez. Hizo lo que quiso el año pasado. No creo que gane otra vez la triple corona, pero la ofensiva es la misma, el coreback es el mismo. Y hay que respetar a los receptores blancos también, ¿no? Entonces, sí la debe de romper. Entonces, yo incluso siendo mi pick 1, me quedaría con él, a pesar de que me hace ojitos Jonathan Taylor, ¿no? Digo, para que lo lleves como pick 1, sí estarías muy... Te digo, yo jugando 0 running back. O sea, mi estrategia ahorita que he visto en mis mocks es jugar el 5 corredor. Pero el 0 running back lo empiezas a aplicar a partir, si estás en el 5 o en el 6, no antes. Fíjate que le he hecho varias posiciones. He visto que hasta en el 3 se va. O sea, todavía te la compraría ahí, pero no más. Yo me voy más a un tema de que... De una liga de 12, si la mitad más uno no está buscando lo mismo que tú como en el dominó, ¿no? Si la mitad más uno, o sea, es decir, de una liga de 12, 7, no están yendo por receptores, sigue la estrategia, porque te van a tocar buenos receptores. Entonces, puedes agarrar, luego agarras, si eres el 1, agarras seguido y ya armaste tu cuadro titular de 2 receptores y un flex con 3 receptores elite. En lo que los demás van agarrando uno bueno, tú ya te llevaste 3 elite. Nada más es que 6 competidores tuyos, 6 amigos de las ligas, 6 equipos, no estén agarrando receptores también. O sea, que también se distraigan entre corredores y corebacks. Te están dejando a Estefón Diggs, te están dejando a Davante Adams, te están dejando a CeeDee Lamb, a Tyre Hill, a Mike Evans. Entonces, eso no lo puedes dejar ahí. Y no es nada difícil porque lo tradicional es que te salgan los primeros 5 picks, más o menos de running backs. Y este año, al igual que el pasado, está entrando... ¿Cómo se llama el tight end? Se me acaba de ir de Kansas. Travis Kelsey y Mark Kelsey. Travis Kelsey está entrando en la primera ronda. Es una ronda 1. Sí, es una ronda 1. Algún grupo que agarra un coreback, ¿no? Normalmente alguien siempre se distrae. Y a finales de segunda ronda también está yendo Mark Andrews. Al final también lo encuentras ahí. Y Josh Allen y Mahomes y Herbert sí se van en primera o segunda ronda. La gente... Algunos se van en primera siempre. Alguien, algún distraído. En Liga de 12 estamos hablando nosotros. Entonces, yo lo veo como en el dominó. Entonces, si te están dejando el chance de que se están yendo 6 personas, no fueron 6 de 6 o 7 de 12, ¿no? 6 de 12 o 7 de 12 no fueron por receptor. Y tú si te aventaste el riesgo de la primera y por receptor, atáscate. Te vas a llevar a los mejores. Si los demás, si otros 6 sí agarran receptor, entonces ya corriges y ya te vas por los corredores y cambias ahí, modificas. Pero siendo tú el pick 1 y siendo el pick 24 y 25, puedes corregir muy bien la estrategia o seguirte en el zero running back y llevarte 3 elit que todo el mundo va a querer y te va a envidiar, ¿no? Sí, esa es mi sugerencia. Bueno, entonces tu novato... Muy arriesgada. Pero bueno... Cada quien... Tu novato, Kenneth Walker. Cuando hicimos esto del fantasy, a mí algo que me dolía un poquito es que decía, voy a revelar mis secretos, ¿no? Pero bueno, cada quien en sus estrategias. No somos dueños de la verdad, pero en nuestro feeling de cómo lo jugamos, ¿no? Entonces tu novato, Omar, perdóname. Kenneth Walker, Seattle. Le veo todo el camino porque Chris Carson definitivamente no va a estar listo. Al final Seattle paga en el draft alto por él. Y yo creo que al final Rashad Penny ha estado con lesiones. No creo que va a seguir por ese camino. Y con Seattle ahí que Kenneth Walker tiene todo para llevarse todo el volumen, ya que va a ser un equipo que va a correr mucho. Es un equipo que va a estar... Primera, segunda y tercera va a estar corriendo lo que es Seattle. Y aunque tuviera el comité con Rashad Penny, ya demostró Rashad Penny que no ha podido... La temporada pasada. Los últimos seis juegos fue bien, pero las lesiones por donde... Pero estás hablando que es un... Pero estás hablando que es un... Ahorita está por estar proyectado según... En los dados que yo traía como el corredor 4... 32, que es muy alto y estás hablando que es un corredor que trae... Le provee 189 toques para el 42. Yo creo que sin Rashad Penny ahí o con una lesión de Rashad Penny puede estar sobre los 220 toques. Y con eso ya te pones en un running back 2 en el top 24. Entonces, no veo cómo no pueda tener ese volumen. Y más que van a estar corriendo y corriendo la pelota. Entonces, yo creo que con Ed Walker... No creo que sea un risk goal que va a ser un momento de batalla. Pero sí lo veo muy, muy interesante para que quede como el segundo mejor novato. Y obviamente está ahí peleando. Fantasy Pro lo pone como el corredor 33. Pero sí le da la opción de que pueda ser un top 12. Dice que su mejor rendimiento podría ser el número 12. Y ya su peor, el 78. Pero se está yendo en la ronda 33. Yo creo que... 12 es muy alto su techo. No lo veo tanto, pero sí lo veo en un top 24. Yo sí lo puedo ver en los dos extremos. Fíjate que yo lo puedo ver en los dos extremos por lo siguiente. Me voy primero al escenario... ¿Al piso? No, al techo, ¿no? Ok, ok. Ya lo dijiste tú, Omar, selecciona mucho Rashad Penny. Entonces, no es descartable que para la semana 3 esté fuera. Entre, dé un buen espectáculo. Y independientemente de que volviera Rashad Penny, podría ya haber amarrado la titularidad. Y ese es el escenario en el cual puede llegar al 12. Yo creo que es uno de los jugadores de toda la liga con el rango más amplio, ¿no? Claro. Entre techo y piso. Y eso depende mucho del jugador que traemos olvidado de aquí, que es en realidad la estrella, y que es Chris Carson. Entonces, no se ve muy bien el escenario o el panorama ahorita para Chris Carson, porque viene de una lesión de cuello. Cervicales. En una operación de dos cervicales. Pero lo cierto es que es un jugador con un estilo de juego muy agresivo, que es un espectáculo corriendo entre los tacles, y que si está en condiciones de jugar, seguramente va a ser el titular y le va a robar un porcentaje altísimo de los carries a los otros dos jugadores. Y ahí es donde el piso se le va muy abajo a Kenneth Walker III. Entonces, esto es algo que hay que ir observando. Pero sin duda creo que tiene un camino Kenneth Walker para llevarse la titularidad y quedársela todo el año. Sí, pero te has hablado que es un jugador que, yo creo que está como running back 34, pero en el ADP normal, general está como en el 90 más o menos. Entonces, es un corredor que te lo puedes llevar en la séptima ronda y te va a pagar muchísimo, ¿no? No sé si lo cuento hasta abajo, pero también califica en el breakout, ¿no? O sea, es el novato a seguir para ti y también es un breakout muy atractivo. A mí me gusta. Sí, pero normalmente se está yendo entre la 8 y la novena ronda. Entonces, si lo agarras en la 7, Buenísimo, buenísimo. Si se está yendo tarde en la octava o durante la novena. Definitivamente son nueve, vamos a dar nueve jugadores que tienes que tenerlos en tu equipo, ¿no? Alguno de estos nueve tienes que tener en tu equipo. Muy bien. ¿Tu novato este, Sean? Me voy con la misma posición, Bryce Hall. Es el primer corredor que sale en el draft. Lo toman los Jets. Y yo tuve el año pasado a Michael Carter. Jugó bien, pero tampoco tuvo esa explosión que yo esperaba. Y evidentemente es la misma observación que hicieron los Jets, porque nadie draftea running backs dos años seguidos. Salen, o sea, ahorita tienen a Tevin Coleman, Michael Carter y a este chavo. Entonces, yo creo que hay un camino muy importante para que esté en un running back by committee en el que creo que puede terminar siendo el titular. Yo creo que hay unos elementos ahí que... Dime. Creo que en mi recomendación están los datos de Bryce Hall. Creo que ahí los puse. A ver, Omar. A ver, voy. Digo, nada más ahorita, por ejemplo, un poquito a lo que comenta Sean. Yo creo que todo el volumen lo va a tener Bryce Hall. A Michael Carter yo creo que lo ocuparán eventualmente nada más como un running back de terceras oportunidades. Pero sí, ahí creo que sí está muy definido quién es el uno y quién es el dos, ¿no? Fíjate que hicieron un trade. Un trade up durante el draft para adquirirlo. Y eso es una señal muy clara de que sentían que había... Lo van a usar. O de que estaban completamente enamorados de este cuate. Estuve checando ahí algunos de sus estadísticas colegiales. Y sí, te dan algunos datos muy importantes. Por ejemplo, el que más me gustó es este cuate en tacleadas rotas, broken tackles. Tiene 226, el primer lugar colegial dentro de los últimos cuatro años. Touchdowns tiene 50 también para el primer lugar. Y en yardas tiene prácticamente 4 mil yardas. Es decir, los cuatro años que jugó, 3 mil 941 también el primer lugar estadísticamente dentro de los últimos cuatro años. Entonces... Lo consideran el running back 22. Oye, y barato. O sea, ahorita está barato en términos del running back, ¿no? Está saliendo en ronda 5. Entonces, es una posición cómoda donde puedes esperar por él. Ya sea si tu estrategia es zero running back, pues metes a este entre tu grupo. O si estás jugando este running back heavy, como yo le hago, pues si en quinta ronda lo agarras como tu primera banca, porque tomaste en las primeras cuatro dos rectores y dos running backs, yo me quedaría contento con eso, ¿no? Sí, también puede ser un breakout, ¿no? O sea, lo ponen... Totalmente. Que puede ser el... Su mejor posición podría ser la 13 y la peor, su piso, 58, ¿no? Pero promedio, 21. Entonces, un corredor 21 en total no está mal. Y como techo, el número 13 de corredores de fantasy, ¿no? Y yo, ¿qué recomendé? No me acuerdo. ¿Yo qué dije? Ah, mira, yo... Yo estoy vuelto loco con estos dos chicos, ¿no? Con Chris Olave y... Y el otro, el que está también... El que se fue a Atlanta. A mí los dos. Drake London. El de Nuevo Orleans. El Drake London, así es. Y Chris Olave se va a Nuevo Orleans. Me gusta mucho... Confío en Winslow. Creo que el 30-30 tiene un rifle ahí para poner el balón en el aire, buscar a sus receptores. Y creo que Chris Olave... Jarvis Landry podría ser el receptor uno, pero Chris Olave se vuelve el uno, el uno en ese ataque. Y el hecho de que además no esté Camara las primeras seis semanas, me parece, pues lo deja todavía como... Como alguien de impacto inmediato en las primeras semanas, ¿no? En lo que ya vives del waiver, pues ya traes a alguien que va a traer volumen, ¿no? Por si te ganan a... No sé, Darler Mooney, por ejemplo, ¿no? Que Omar lo trae ahí en la mira. Pues creo que este sería una opción. Creo que Darler Mooney se me hace un tiro más seguro, pero Chris Olave se me hace una opción muy buena porque debe tener volumen inmediato, ¿no? Y Michael Thomas parece que no va a estar las primeras semanas. Vamos a ver cómo se evoluciona. Pero pues eso le abre cancha a este... Camara suspendido. Entonces Camara no está, Thomas no está, Jarvis Landry, pues será el receptor interno. Entonces Chris Olave se vuelve un dos o un uno muy atractivo, ¿no? En un equipo pasador, porque además pues a Nueva Orleans pues tiene muy buena ofensiva, ¿no? Yo el único detalle que veo con Chris Olave es que si de una u otra forma regresa a Michael Thomas, pues sí cae un poquito ahí, ¿no? Esa sería la única, ¿no? Y obviamente ya regresando Thomas y Camara, pues obviamente yo creo que se vuelve el target tres. Es lo único que yo le veo ahí a Chris Olave, pero si aprovechan las primeras semanas, se va a funcionar muy bien, ¿no? Y obviamente te va a servir para colocarte en el... Obviamente yo estoy... Cada quien recomienda su estilo de juego. Yo vivo del waiver, a mí no me gusta vivir del draft. Y entonces le apuesto a alguien que por la situación de arranque del equipo debe tener volumen al principio, ¿no? Que es lo que buscas. Y te da tiempo en las siguientes dos o tres semanas de ir buscando a alguien más. No te estoy garantizando que Chris Olave sea tu solución durante todo el año, pero sí un tiro seguro para lo que es septiembre, ¿no? Tú no vives del waiver, vives del trade. Del trade, sí. Oye, el otro tema que creo que es importante mencionar es justamente que evidentemente estas recomendaciones son con la información que tenemos hoy. Hay ligas que ya están drafteando el día de hoy. No es mi estilo. No me gusta hacerlo en el último instante. Pero hay quien draftea incluso terminando el Super Bowl y cada quien tiene su estilo dentro de su liga. Entonces, esta información es para quien esté drafteando actualmente. Y por supuesto, conforme vaya habiendo nueva información, pues iremos adaptando. Sí, los ABRAS irán moviendo, ¿no? Así es. Bueno, pues ese es mi novato a seguir. Y luego, ¿tu breakout, Omar? Daniel Mooney de Chicago. Me gusta. El año pasado, me llama la atención, el año pasado termina como wide receiver 19, más o menos. Y este año lo estamos proyectando sobre como wide receiver 25, más o menos. Yo creo que al final se va a Alan Robinson. Alguien le tiene que tirar a Justin Fields. Es un coreback más maduro. Entonces, sí lo veo terminando ahí en un top 12. O sea, alguien le van a tirar en Chicago. No hay nadie más. Y es un receptor que ha ido creciendo. ¿Perdón? No hay nadie más. En Chicago solo es Montgomery y... ¿Qué es el momento? Salió Alan Robinson, pues tiene el campo abierto. O sea, que está Colquemette, pero... Digo, que puede ser un buen breakout. También te pensaba en Colquemette como breakout, pero veo más a Daniel Mooney llevándose todo. Entonces, no veo cómo no se puede estar dentro del top 15. Y un receptor que se está yendo en rondas 7, 8, que te devuelva un top 15, ya estás del otro lado. Hablando con esa estrategia que decías a lo mejor, por ejemplo, Sean, que va a Odin con running backs, puede draftear en séptima, octava ronda, a Daniel Mooney, que te va a dar lo mismo que CeeDee Lama. Entonces, este... Así me quedó, de hecho, creo, en el primero o segundo mock que hicimos. Y honestamente, por ejemplo, yo traía dos, y lo voy a mencionar ahorita, no traigo los números, mencionamos que fue a Bitman de Baltimore también. Lo que es Daniel Mooney y Rashawn Bittman, a mí me gustan mucho como breakout. Misma situación, a Rashawn Bittman le quitan a Marquise Brown. Sí, es el equipo que más corre, que es los cuervos. Pero al final, año con año, ha ido tirando mejor la Mark Jackson. Y sí tenemos a Mark Andrews, pero a un receptor abierto le tienes que tirar. Entonces, digo, no lo pusimos, pero sí pongo ahí también como breakout adicional a Rashawn Bittman, aparte de Darnell Mooney, ¿no? Esos dos a mí me encantan, y se están yendo más o menos entre sexta y octava ronda, más o menos. Va, muy bien. No me gusta el de cuervos, pero Darnell Mooney, sí, muchísimo. Digo, el cuervos la apostaron muchísimo, porque solteraron a Marquise Brown y tampoco le trajeron a nadie. Se iban a llevar a McLaurin, pero no se pudo. Ni lo intentaron. Es el de Buffalo, ¿verdad? Es el, es, va a ser el dos de Buffalo. Aquí hay muchos. El receptor 34. El receptor 34 está saliendo bastante barato en una liga de 12. Está saliendo a finales de la séptima, a principios de la octava. Regalado. Habrá quien me diga, estás haciendo trampa. Ya tuvo su breakout, porque todos lo vimos en ese juego de playoffs, en donde tiene ocho recepciones, cuatro touchdowns, cuatro o cinco, creo. Este, touchdowns. Sin embargo, si tú analizas su carrera, lleva dos temporadas en la liga. Ha tenido 35 recepciones en promedio en esos, en esos dos años, pero justamente es, es lo que me gusta. Yo, de hecho, esperaba este breakout desde el año pasado. Es uno de los que jugué para, por ejemplo, las, las, este, las ligas de, se me acaba de ir el nombre de estas ligas que drafteas y ya no la vuelves a tocar. ¿Este? No, best ball. Ah, las best ball. Así de best ball que liga, seleccionas tu equipo y no lo vuelves a tocar. Claro. Y mete solito al final de la semana, los, los mejores puntajes que tuviste, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las de best ball del año pasado, yo, yo drafteé a Gabe Davis, me pagó hasta el mero final, tardó mucho, pero lo que, lo que hizo una vez empezando los play-offs, fue espectacular. La rompió. Yo estuve, estuve comparando los, los números. Él, por ejemplo, el año pasado tiene 35 recepciones, 597 yardas y 6 touchdowns. Sin embargo, en los play-offs, te da 10 recepciones, 242 yardas, con esas 10 recepciones, yo la mitad de lo que había dado. En toda la temporada con 35 y tuvo 5 touchdowns, uno menos que, que en todos los, los play-offs. Entonces, con esto ya corroboró que tuvo 4 touchdowns en ese juego de play-offs que todos recordamos, y uno la semana anterior. Ahora, más importante, Búfalo considera que su proceso de maduración ya se cumplió, dejan ir a Emanuel Sanders, va a tener el rol de Emanuel Sanders, dejan ir a Cole Beasley, se convierte, por lo tanto, de receptor número 4, brinca el 2, que te gusta, que podemos pensar que va, a duplicar, o dos veces y media, esas 35 recepciones, 86 targets, son los que tuvieron, en su conjunto, 186, perdón, targets, son los que tuvieron en su conjunto, Cole Beasley y Emanuel Sanders, pues, que te gusta que se lleve el 60, 70 por ciento de esos targets, es sumamente atractivo, ¿no? Y nuevamente, 23 años, o sea, la misma es la de Jonathan Taylor, es uno de los chavos que fue drafteado muy, muy joven, y es una ofensiva top 5, ¿no? La ofensiva de Búfalo, es una ofensiva top 5, entonces, ahí hay de dónde, ¿no? ¿Tres? Sí, sí, definitivamente, Greville David, yo creo que va a terminar en el top 24, sin ningún problema, con todo eso, ¿no? Obviamente va acompañado de Josh Allen, o sea, si le, le agarra 100 targets, digo, agarra 100 recepciones, 120 targets, y está peleando el top 15. Sí, no, y con que te agarre 80, este, va a estar, con 80 está pagadísimo, va a ser un receptor 2, no me refiero de la liga, sino del fantasy. Claro, totalmente. Pero si te, si te paga como receptor 3, estás rayado, estás rayado, porque hoy día está saliendo en la séptima octava, que lo tengas como flex, maravilloso. Así es. Así es, así es, muy bien. Dios mío, este, me voy con Tony Pollard, lo pensé mucho con, con este de Sky Moore, pensando en, en el tema de que lo acompaña a Mahomes, pero siento que. Sky Moore iba a ser tu novato, fíjate, del año, lo esperaba ahí. Sí lo pensé, y también el de, el hermano de, de Delvin Cook, ¿no? También me hizo. Sí, ese lo pensé yo, también fue el que pensé, también como lo va todo el año. Pero fíjate que siento que, sí, que Elliot ya está en las últimas, le van a, a dar, que sea el titular, y quizás el arranque de todos los partidos, pero el volumen se lo va a llevar Tony Pollard. Digo, ¿por qué pensamos que sí, que Elliot está en las últimas? El año pasado fue un año malo, y terminó en el top 10. Ya está muy golpeado, amigo. Ya la edad los... Pero sí, pero sí, no fue top 10, fue top 6 el año pasado. Sí, las últimas 8 semanas no dio nada. Sí, pero al final aquí es, en qué lugar queda, ¿no? Pues las últimas 6 semanas no dio nada. Tony, este, sí que Elliot ya no, ya no corría nada, todo lo daba Tony Pollard. Entonces, yo creo que como terminó la temporada, este, no le dan el rol de titular a Tony Pollard, por lo que cobra, así que él, por lo que representa, si un dueño, es hasta cierto punto, noblezón con su gente, es Jerry Jones, y este, y cuidarán esa imagen, pero ya no es el, el corredor dominante que era, este, tú mismo lo has dicho, siempre al corredor se le paga por lo que hizo, no por lo que va a hacer, y, pues yo creo que sí, ya dio lo que tenía que dar, para mí Tony Pollard es la, la estrella naciente, en unos vaqueros que no soy fan, no me gusta tener, jugadores de los vaqueros en mi equipo, pero creo que este, es un buen título. A mí sí, porque sí dan puntos. Yo coincido contigo, me gustó mucho tu, tu breakout player, ahorita que lo vi. Sí que Elliot, eh, no necesita estar terminado, para que Tony Pollard se convierta en un pick muy atractivo, tiene dos años comiéndole parte del, de los carries, es decir, si nosotros brincamos tres temporadas hacia atrás, uno de los definitivos, este, horsebacks de la, de la liga, que, que sabías que iba a tener el 95% de los carries, era así que Elliot, y los ha ido perdiendo, la verdad es que le ha ido comiendo el mandado ahí, Tony Pollard, jugando de manera espectacular. Le ponen un techo de, de número 22, fíjate, entonces está, está atractivo. Está yendo como el 21, ¿no? Sí, sí, sí lo veo en un 24, en el top 24, sí puede, podría estar ahí aterrizando. Entonces, pues, sí, que también se está yendo, se está yendo en sexta, séptima ronda, ¿no? Exacto. Que de alguna forma, es mi interpretación del que la puede romper, ¿no? Del jugador sorpresa, eso es que agarras, que agarras en rondas tardías, y te dan números de, 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 de las rondas, seis, de las rondas cinco para arriba, ¿no? Sí, 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 sí. Agarras en la séptima y octava, que te da resultados de segunda, quinta ronda, ¿no? Hay jugadores, hay jugadores tempranones, les voy a llamar, que llaman mucho la atención en, para pensar en un breakout season, pero que ya están muy arriba, entonces no es, no es mayor deferencia, te van a brincar en términos de, de fantasy, una ronda en su valor, y, y obviamente aquí el consejo, se trata de alguien que te va a dar el valor de, de dos, tres, cuatro, totalmente, perdón, tres, cuatro rondas arriba de lo que está, de lo que está rankeado en este momento, ¿no? Oye, claro, Oye, Sean, ¿y alguna otra recomendación que le puedas soltar así rápido a la gente? Sí, fíjate que de los novatos me, me costó trabajo escoger precisamente porque parte de la valoración que yo hice es en qué rondas están yendo, entonces hay algunos picks muy atractivos abajo de novatos, uno ya lo mencionó Renan, que es precisamente James Cook, el hermano de Dalvin Cook, se está yendo en la ronda nueve, yo creo que se puede llevar el, la titularidad de Buffalo para el final de la temporada, y en el peor escenario estará en un running back by committee o el change of pace con Singletary, entonces ronda nueve es una ganga, Drake London, por supuesto, de Atlanta, que está saliendo por ahí de ronda once, me hace una ganga para la posición, porque ya habíamos hablado anteriormente de cómo Atlanta no tiene receptores, claro, tampoco tienen coreback, pero Mariotta puede hacer un rol decente, y maybe, vamos a ver quién cae, y fíjate que uno que me llamó la atención que está saliendo por ahí de ronda ocho, nueve, no es cierto, perdón, está saliendo como entre nueve y once, y en algunos mock drafts he identificado que no sale, es George Pickens, que es un receptor novato de Pittsburgh, y aquí el tema es que si tú revisas la historia de Pittsburgh, no sé cómo le hacen, ajá, de los Tillers, sacan receptores de abajo de las piedras, siempre encuentran talento, dejaron ir a Yuyu, etcétera, y está este receptor que podría pagar bien. Debe ser el 2, debe ser el 2, ayer lo platicábamos, porque Claypool será el receptor 3, ¿no? Entonces, sí, sí vale la pena. ¿Tú, Omar, alguno que quieras recomendar, fuera de estos? Creo que se nos fue, Omar. Jotty Johnson. Ahí está, Jotty Johnson. Ah, sí, Jotty Johnson y Claypool. Ah, bueno, pero pues él se va alto, ¿no? Él es una ronda alta. A mí me gusta Cage, el que se va a Atlanta, el de Atlanta que se va a Tampa, porque además Chris Godwin no va a estar. Entonces, Russell Gage, Russell Gage va a estar ahí un buen rato dando resultados, sobre todo el mes de septiembre, que creo que siempre las primeras semanas de las apuestas del Survivor, de tu alineación de Fantasy, o sea, para mí son las más difíciles, ¿no? Porque lo que ves en agosto, pues no es representativo de lo que va a suceder en septiembre, ¿no? Entonces, este, pues buscarle con lo que viste en diciembre es lo más cercano a la realidad y entonces, este, si ves que era un jugador que en Atlanta funcionaba, pues llegando a un equipo pasador que reparte el balón y que además se vuelve el receptor 2, pues es muy atractivo, ¿no? En lo que regresa Chris Godwin y le quita ese rol, pero pues ya mientras ya te ubicaste para ver qué otra cosa consigues en los waivers, ¿no? O en un trade. Sí. Fíjate que a mí me llama mucho la atención y es un corredor que está yendo en la final, bueno, a principios de la ronda 2, pero me gusta mucho Nick Chubb, o sea, tengo ahí la, ¿qué puede pasar si no regresa Watson? Yo creo que Nick Chubb gana un valor muy, muy fuerte, se podría estar poniendo a los niveles de, de Derrick Henry, porque sabemos, digo, si tienen ahí a. Karin Hunt. A Karin Hunt, pero sabes que es el, el de terceras oportunidades al que le tira del pase, ¿no? Pero sin, con Jacob y Brissett ahí, yo creo que se van a dedicar a correr, entonces yo creo que Nick Chubb podría ganar muchos, muchos, este, puntos ahí, ¿no? Entonces podría ser interesante ahí hacer un reach un poquito y a lo mejor buscarlo a mediados de la primera, de las finales de la, de la primera ronda, porque está yendo a principios de la segunda, o sea, es, es corto el camino, pero sí se te puede volver un top 3, top 4 como running back. Me gusta, me llama la atención esa, lo que pueda pasar ahí en Cleveland. Espera, que por cierto es primo de Bradley Chubb, ¿eh? Sí, son primos. Yo, si vas a ir por Nick Chubb, prefiero que vayas por Travis Kelsey, la verdad. Creo que puede dar más. Es que, digo, hablan de una situación de que no es, que castiguen un año a, a Dishon, ¿no? Sí, 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 pero digo, al final, Kansas City, pues es Kansas City con Mahomes, este, va a seguir dando, es de los mejores corebacks de la liga, y la química ya está, ¿no? Pero yo lo que voy es, este, Nick Chubb es un running back 10. Sí, Travis Kelsey es una cerrada por dos. Yo creo que se vuelve un running back que te guste, que baja al 7, 6. Sí, sí, sí. Te da más valor que el Kelsey. Travis Kelsey tiene 32 años, maestro, no sé si alcanza a cumplir 33, para cuando empiece la temporada, pero seguramente los cumplirá durante la temporada, yo creo que este año vamos a ver la caída de Travis Kelsey. Puede ser, digo, todo es posible. Muy bien, pues creo que con eso, con eso terminamos, ¿no? Con eso concluimos nuestra edición, tercero y tres fantasy. Aquí está nuestro código QR, y la liga para que se inscriban, y participen con nosotros, y que lleven su, su sofeo, campeón. Y espero que se inscriban con nosotros, y muchas gracias por habernos seguido, porque ya viene la vida de la campanita, y dame unas luces, y acabe la acción de la noche. Follow, follow. Gracias.